El vicepresidente de la república participó en la conmemoración de los 194 años de cantonización de Durán. El segundo mandatario desfiló junto a las autoridades locales y participó en la sesión solemne realizada junto al malecón Eloy Alfaro. La ciudad ferroviaria fue homenajeada con un desfile que engalanó sus calles. En el mismo participaron miembros de las Fuerzas Armadas, trabajadores de entidades públicas del canton Durán, jubilados y estudiantes de diversos planteles. Lo más hermoso porque somos durandeños y queremos lo mejor para Durán. Me gusta compartir porque esta es mi ciudad, el cambio que se está viendo y esperemos que siga avanzando. Muy bien, le felicito a toda la autoridad, al valor militar, al ejército, marina, aviación, por venir a festejar la fiesta de Durán. El vicepresidente de Ecuador no pudo faltar a las celebraciones de una de las ciudades donde inició nuestra historia ferroviaria. El segundo mandatario saludó a los durandeños, quienes muy emocionados agradecieron el gesto. Que tiene impregnada en su historia los hechos más relevantes de la revolución liberal, de la revolución de general Eloy Alfaro Delgado, el ecuatoriano más grande de todos los tiempos. Después, las autoridades locales y nacionales colocaron una ofrenda floral en el monumento a Eloy Alfaro y Gabriel García Moreno. Luego degustaron la gastronomía de Durán, en una feria realizada al pie del malecón. A pesar de que Durán y Guayaquil están unidos por el mismo río, por la misma historia, la presencia del Estado solo se concentraba en la gran ciudad, descuidando los territorios a la edad. Es un acto de terrible injusticia social. Pero hay muchísimos problemas que afrontar y no esconder. Nada sacamos escondiendo las cosas. Posibilidades que alentar y que organizar. Escucharla, entenderla, ordenarla y liderarla. Y por último, presidieron la ascensión solemne por los 114 años de fundación. Alfonso Reyes Cruzati, Gama Noticias.